Yo he venido mirando América Latina alrededor de lo que llamo los cinco principios tutelares de la democracia, la seguridad, la confianza de inversión, la política social, la institucionalidad con la independencia entre instituciones y el pluralismo participativo, que por ejemplo en Venezuela se han eliminado totalmente y estamos ante esa emergencia democrática. Quiero referirme a tres de ellos en el caso colombiano actual, a la evolución de la seguridad, de la inversión y por supuesto al impacto en la política social y al tema de la negociación con el grupo terrorista FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo. Siempre he expresado que la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. No es lo único que se necesita, pero es un valor fundamental para la confianza de inversión y que un país que quiera tener confianza de propios y de extraños como Colombia necesita trabajar la seguridad con valores democráticos, la confianza de inversión y la política social simultáneamente. En el año 2000 me preguntaba yo, ¿por qué Colombia, que tuvo la menor interrupción democrática en el siglo pasado? La de México fue de 12 años, la nuestra fue de 4. ¿Por qué Colombia, que nunca tuvo default? ¿Por qué Colombia, que nunca participó en los problemas de las crisis de las deudas en los años 70 y 80 en América Latina? ¿Por qué Colombia, que nunca puso en riesgo a la empresa privada, era un país con una muy baja tasa de inversión privada? La respuesta fue la violencia, el narcotráfico, los grupos terroristas. Entonces nos propusimos el rescate de la seguridad de la mano de la política de promoción de inversiones y de la mano de la política social. Sin una política social se legitima una política de promoción de inversiones y sin una política continuada de apoyo a la inversión privada es insostenible la política social. Recuerdo en el año 2003, un 17 de diciembre, en una conversación con el presidente Chávez, él me preguntaba cómo evaluaba yo las políticas sociales suyas en Venezuela. Le dije, presidente, son buenas, no las conozco en detalle, pero un país tan rico como Venezuela no puede tener pobreza. Y le agregué, si quieren mantener unas políticas sociales en expansión, denle un apoyo permanente a la empresa privada. Con una empresa privada afectada, limitada o expropiada, no hay políticas sociales sostenibles. Él me contestó que no, que Castro en los años 80 había indicado la necesidad de que América Latina tuviera un socialismo con petróleo. Y señaló Venezuela, le dije, no te basta. Yo creo que América Latina tiene dos ejemplos bien paradigmáticos. La confianza de inversión privada a principios de los 60 en el Brasil, que fracasó porque no estuvo acompañada de unas políticas sociales. Y el fracaso de las políticas sociales contemporáneas de Venezuela porque no ha estado acompañada de una gran política de inversión privada. Yo dejé a Colombia no convertida en un paraíso, pero con mis faltantes y omisiones, con errores que pudieron cometerse, el país iba mejorando. Iba mejorando sustancialmente en el tema de seguridad, de reducción del narcotráfico, en inversión doméstica, en inversión extranjera y en política social. Algunos temas que me llevan a hacer oposición a este gobierno, que ayudamos de manera determinante a elegir en 2010. Por ejemplo, en el periodo 2002-2010, el homicidio bajó en Colombia de 28.837 casos a 15.459. Ha seguido bajando. En el 2016 se registraron 12.262. Pero hay casos de gran preocupación, ciudades como Cali, como Ciudad de Medellín, que no obstante tener excelentes alcaldes, siguen con unas tasas de homicidio sumamente preocupantes. Es el gobierno nacional el que tiene que manejar la seguridad. Y con una anotación, la permisividad con el narcotráfico, la permisividad con la extorsión, la permisividad con el control territorial que ejercen grupos criminales, ha llevado a que la ciudadanía no resista, no ofrezca resistencia, porque no hay ejercicio de autoridad del gobierno. Entonces, mucha ciudadanía se ha tenido que someter a grupos criminales. Y eso ha llevado a que los grupos criminales disminuyan el asesinato porque no lo necesitan, porque tienen control territorial. En efecto, el secuestro bajó en los años nuestros de 2.282 casos a 282. En el 2016 hubo 205, pero el país empieza a tener unos casos de secuestro de empresarios bien preocupantes en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Bien preocupante el tema inversión. En esos años, bajó de 2.083 casos denunciados a 1.352. El año pasado se denunciaron 4.539 y el país ha perdido confianza en la denuncia. Creo que uno de los logros del gobierno nuestro, con sus errores y omisiones, como lo he dicho, es que la ciudadanía ganó confianza en las autoridades. Además, cooperaba con ellas. Nosotros tuvimos 4.600.000 colombianos que cooperaban con las Fuerzas Armadas, que no estaban armados, trabajaban con un celular, aprovechamos la expansión de las comunicaciones y de su señal en Colombia. Se creó una gran confianza. Policía, ciudadanía, Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, ciudadanía, sectores de la justicia y ciudadanía. Pues bien, si en ese momento, cuando había una gran confianza para denunciar, se presentaron 1.352 casos de extorsión, uno diría que eso estaba reflejando casi el 100%. Pero el año pasado, cuando se ha perdido la confianza para denunciar, cuando la respuesta que dan algunos ciudadanos es que si no pagan extorsión, si en lugar de pagar la denuncia, corren riesgo a su vida, porque no sienten que haya una política de seguridad, porque encuentran a las Fuerzas Armadas, a la policía desmotivadas. Y a pesar de que los ciudadanos tienen miedo a denunciar, hubo 4.539 casos, quiere decir que un porcentaje muy alto, que acrecienta mucho más la cifra de la realidad de la extorsión, se ha venido dando en Colombia.